Hoy es domingo 22 de enero 2023, estamos en el decimosegundo día de la no operación del cable aéreo de siluede. Las cabinas están suspendidas en el aire. Hoy domingo 22 de enero 2023, en el decimosegundo día sin la operación del cable aéreo de siluede, quebrará por lo menos un mes, un mes y medio más, fuera de servicio. Ahí están las cabinas.